Bienvenidos al canal, bueno y para hoy les he preparado una nueva rutina de ejercicios vamos a estar trabajando en esos abdominales inferiores esta rutina es una de mis favoritas y que me han ayudado muchísimo a conseguir un vientre mucho más plano y un abdomen mucho más firme, he preparado 11 ejercicios diferentes y todos enfocados en los abdominales inferiores, así que si está buscando ejercicios para mejorar esta zona, estos ejercicios te van ayudar muchísimo, así que bueno sin más, vamos con la rutina ok, preparados en casa, comenzamos nuestra rutina el día de hoy y el primer ejercicio vamos allá, fuerza en ese abdomen, es el músculo que estamos trabajando el día de hoy, ok, así que vamos, abdomen siempre apretadito estiramos y volvemos estiramos y volvemos, la fuerza siempre tiene que venir del abdomen y no de otro músculo vamos ok, buen trabajo, vamos atrás, colocamos nuestras manitos debajo de nuestros glúteos en forma de un diamante vamos allá subimos usa siempre la fuerza de tu abdomen para subir, ok no usa la fuerza de tus brazos controla ok, quédate donde estás colocamos colocamos las manitos al lado de nuestro cuerpo fijamos esas palmas de las manos bien duras contra el piso subimos y ahora bajamos y ahora bajamos y ya está digamos Ok, quédate donde estás Relájate, relaja ese cuerpo Ahora fíjate, traemos las rodillas al frente Subimos, levantando los hombros Estiramos, nos subimos Controla siempre esos movimientos Ok, quédate donde estás Colocamos las manos debajo de nuestros glúteos en forma de un diamante Vamos allá Subimos y tocamos el piso Movimientos cortitos Sigue con el abdomen apetito Ok, quédate donde estás Estira todo ese cuerpo, estira piernas Y estira los brazos Wow, vamos allá Tocamos y volvemos atrás Tocamos y volvemos atrás Tocamos y volvemos a la mitad Tocamos y volvemos a la mitad Tocamos y volvemos a la mitad Ok, buen trabajo chicos Subimos Wow Venga, estamos a la mitad de camino Traemos las rodillas al pecho Tocamos el piso Torrillas al pecho Tocamos el piso Respira Respira Ok Buen trabajo Seguimos Quédate donde estás Vamos Llevamos el cuerpo un poquitito hacia atrás Subimos las piernas Y ahora fíjate Controla Quédate donde estás Venga, seguimos, créate dónde estás, ok, flexionamos la pierna izquierda, vamos a tirar la pierna derecha, la subimos, ahora la flexionamos y traemos esa rodilla hacia el pecho, vamos. Usa la fuerza de tu abdomen, vamos, dos ejercicios más y terminamos. Ok, vamos con el otro lado, flexionamos la pierna derecha, estiramos la pierna izquierda, vamos un poquito hacia atrás. Vamos, un ejercicio más y terminamos. Venga, vamos atrás y terminamos la rutina. Sigue con ese abdominal, apretadito. Vamos, menos de 20 segundos y terminamos. Wow. Wow, chicos, vaya rutina el día de hoy. Bueno, esto fue todo por el día de hoy, yo espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre me han acompañado hasta el final de mis videos. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a mi canal, apoyarme con un me gusta. De esta manera YouTube está entendiendo que te gusta mi contenido y mi contenido le puede llegar a muchísimas más personas que como tú están buscando rutinas como esta. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.